Hoy yo estoy listísima aquí, súper feliz de recibir a un amigo que ya es de la casa, él es Cristian Robles de Comunicaciones de Cervecería Nacional y precisamente viene a hablarnos de algo que yo creo que ya todo el mundo está hablando, todo el mundo está en tema y ahí yo tengo mi outfit para Gamboa, así que yo estoy listísima para el Atlas Golden Fest, así que cuéntame por eso, bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias por este espacio, así es, como tú dices, ya mucha gente está lista, pero por acá estamos nuevamente invitando a la gente para el Atlas Golden Fest 2019, Cervecería Nacional con su marca Atlas Golden Light, lo vuelven a hacer y traen esta segunda versión del Atlas Golden Fest, nos vamos a mudar de escenario el próximo año, esto será el 5 de enero, ya falta poco para el 5 de enero, vamos a iniciar el 2019 con buen pie, el verano 2019 con buen pie, con el Atlas Golden Fest y en este lugar maravilloso que es Gamboa. Por supuesto, la verdad es que todo el mundo yo creo que ya está inspiradísimo, ya tenemos ahí el line-up, creo que es lo que se dice, de los artistas, así que todo el mundo está full pendiente, pero algo también importante es que el Atlas Golden Fest también tiene responsabilidad social empresarial, cuéntanos sobre eso. Exactamente, mira, el Atlas Golden Fest es un evento amigable con el ambiente y este año por estar en un lugar que precisamente está rodeado de naturaleza, nosotros vamos a, aparte de los recaudados que vamos a tener en el Atlas Golden Fest, va a ser a beneficio de la asociación Ancón, una asociación que trabaja con Cervecería Nacional temas de reciclaje y por supuesto nosotros dentro del festival también tenemos esa cultura del reciclaje y si fuiste al Atlas Golden Fest este año te dabas cuenta que no encontrás ninguna lata, ningún plástico en el piso porque nosotros reciclamos desde nuestros bares, le damos un vaso a la gente en la entrada del festival y ahí es donde servimos el producto, así que esta es una forma de cuidar el ambiente, nosotros estamos comprometidos con el medio ambiente y por eso tenemos este propósito muy bonito en el Atlas Golden Fest, así que aparte de disfrutar de un festival, porque no es un concierto, esto es un festival de música, es una cosa totalmente diferente, exactamente, aparte de disfrutar de un buen festival de música, vamos a tener pues una diversión que va a ser a beneficio del ambiente. Así que usted ya lo sabe, si se está preparando al igual que nosotros, redes sociales, donde compro mi boleto, como hago. Los boletos ya están a la venta a través de Panatickets, las personas ya pueden comprar sus boletos, cuestan 50 dólares, una entrada general para todas las personas, vamos a tener artistas nacionales como Cafu Banton, Akin, BCA, Robinho, Eddie Loba, Sr. Loop, también va a estar con nosotros entre nos y los artistas internacionales confirmados para el Atlas Golden Fest es Nacho, tenemos a Karol G, a Sean Paul, Sion y Lennox y Raguayana, son los artistas internacionales para el Atlas Golden Fest, pero tengo otra información también. Me puedo con tanto, yo me siento regocijada. Tengo otra información para compartirles y es que para calentar motores para el Atlas Golden Fest, tenemos el Road to Golden Fest que va a ser en provincias centrales, en el Churrasco de Chitré, el 1 de diciembre. Allá se va a estar presentando Alexis y Fido y también se va a estar presentando Los Rabanes, Cafu Banton, Akin, van a estar en el Churrasco este 1 de diciembre, el boleto cuesta 25 dólares, está a la venta, compro motores en las provincias centrales, así que las personas de provincias centrales, vamos a calentar motores para este Atlas Golden Fest el 1 de diciembre en Chitré y entonces nos preparamos para el Atlas Golden Fest que será el 5 de enero acá en Gamboa. Usted no se lo puede perder, si no me equivoco, creo que es en Panatickets, sí. En Panatickets, están a la venta los boletos. Para que todo el mundo lo busque. La gente se pregunta, no es un concierto y realmente no lo es, es así tipo festival, estos festivales que ustedes ven internacionales, me encanta que ustedes sean pioneros y se atrevan a hacer esto, este tipo de eventos que son diferentes y son para todo el público porque todo el mundo realmente puede ir a disfrutarlo. ¿Cuál es la mecánica que se va a tener o que se tiene para este tipo de festivales? Sí, mira, esto es un festival de talla internacional y los mejores festivales del mundo siempre son a las afueras de la ciudad. Por eso nosotros escogimos Gamboa, porque es un lugar totalmente diferente, un lugar maravilloso que tenemos cerca de la ciudad y que mucha gente no lo conoce. Pero ¿cómo vamos a hacer para llegar hasta Gamboa? No se preocupen, nosotros tenemos todos esos detalles pensados. Exactamente, tenemos el Golden Bus que va a estar transportando a la gente desde dos puntos de la ciudad, del centro de la ciudad, desde Alta Plaza y también desde las terrazas de Albrook Mall vamos a estar transportando a la gente desde las 11 de la mañana desde el centro de la ciudad hasta Gamboa y de Gamboa al centro de la ciudad. Así que la gente no se tiene que preocupar por el transporte, nosotros tenemos el transporte incluido dentro de las diversiones y ahí inicia la primera experiencia del Atlas Golden Fest. Así que usted no lo piense más, tiene que irse preparando, vamos todos a recibir, con mucho amor en 2019. ¿Y tú estás lista para el Atlas Golden Fest? Y que te digo que yo tengo mi outfit, tú no sabes lo que estoy planificando. Pero acá te traigo entonces tus entradas del Atlas Golden Fest. Bien, Cristian, bien, me encanta. Haciendo la entrega formal, foto, chará. Ahí está tu kit oficial del Atlas Golden Fest, ahí dentro puedes encontrar tus boletos. Vamos a verlo rapidito antes de irnos ya al cambio comercial. Venga, ayúdame, ayúdame. Ahí puedes encontrar tus boletos del Atlas Golden Fest. Aquí están tus dos boletos. Y también puedes encontrar otras cosas que tenemos acá para que completes tu outfit también. Así que aquí le traemos una entrada para cada uno de ustedes para que nos acompañen en el Atlas Golden Fest. Me encanta, la verdad es que, Amael, tú me vas a dar la tuya. Marcela, tú y yo nos vamos buenísimo a disfrutar, ya lo saben todos, del Atlas Golden Fest. Esto va a ser el 5 de enero en Gamboa. Boletos de venta en Panatickets. Más información en las redes sociales que son... ArrobaAtlasGoldenLight, nos pueden seguir, ahí vamos a tener todas las informaciones y promociones también que la gente está preguntando. Así que pronto venimos con más promociones, sigan nuestras redes sociales para que estén preparados para este Atlas Golden Fest 2019. Y por supuesto, también para la preparación que va a ser el primero en Chitre Road to Atlas Golden Fest. Me encanta esto. Gracias, Cristian, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Esta mañana el trabajo en comunicaciones, por supuesto, de Cervecería Nacional. Con esto terminamos.